Música Yo comencé viendo videos en Youtube, más que todo en mi y practicando al 100 casi diario Empecé a practicar más cuando entré en la universidad, hace unos 4 años Que me maquillaba diario para ir, yo ahí me hacía mis delineados Me he pasado por tantos tipos de cejas, que todos los años voy cambiando con técnicas diferentes Y pues desde ahí fue que a pura practica y en videos de Youtube Y la verdad me gusta bastante expresarme por medio del maquillaje Siento que no tengo un estilo muy convencional, entonces siento que por medio de los colores, las técnicas Pues eso fue lo que más me fue atrayendo Música Rosa Ixnali Mejía Cáceres proviene de una familia de artistas De ahí su amor por el mundo del maquillaje Pero los tutoriales fueron de mucho apoyo para fortalecer su habilidad Música Entonces Ixnali siempre ha sido una niña bien extrovertida, bien alegre Y siempre le gustó andar en esto del maquillaje Entonces yo a veces me quedaba, ¿qué está haciendo Ixnali? ¿qué está viendo? Estaba viendo mucho Youtube Y entonces ella decía, ¿dónde está Ixnali? Estaba en el cuarto ella, ¿verdad? Viendo y a la vez de que ella cuando miraba un video Ay, nomás ella se ponía ahí y practicaba Y a veces me ponía conmigo Y ahora sí, si ustedes me ven como yo estoy maquillada Ella me maquilla, pues Entonces ella pues ya se ha ido perfeccionando bastante Le hace, pues nunca deja de estar viendo tutoriales Para ella estar como va el día, pues el maquillaje Y pues ella siempre ha sido así bien, bien alegre Bien extrovertida en expresar ella su cosa artística Mientras ella maquilla en su rostro se ve la felicidad Con que realiza cada maquillaje y lo describe como un arte Pues para mí el maquillaje es arte en sí Arte porque es como agarrar el rostro de alguien o el tuyo Es un lienzo en blanco Entonces ahí vos podés plasmar lo que vos querrás Con imágenes de Guillermo Araica Jessica Chávez, VosTV